Hola amigos de Motomundi TV, soy Francisco Verdugo y hoy día estoy aquí para traerte esta, una de las novedades que fue lanzada el año pasado en el Salón Eigma y que por supuesto llamó la atención de todos los asistentes porque se trata de una moto de origen chino, en este caso Vogue, la marca de lujo que ha lanzado Longsin, para este modelo, la HR7, que es la versión Naked y que todo el mundo dijo que era una copia de la CB500F. Y hoy día vamos a corroborar o desmitificar algunas de esas cosas. Te invito a quedarte aquí en la sintonía de Motomundi TV. ¡Suscríbete al canal! Cuando esta moto fue lanzada al mercado, todo el mundo puso el grito en el cielo, que como los chinos eran tan descarados de hacer una copia de la CB500F y también de la CB500X, que es el otro modelo de esta marca de moto en la categoría de los 500 centímetros cúbicos. Que Longsin haya decidido copiar ese motor, a mí en lo personal me parece un acierto, porque el motor de Honda de 500 centímetros cúbicos es un motor que está sobredimensionado para la categoría. Es un motor al cual se le restringió la potencia para que quedara en el segmento de la licencia 2 europea, que son motos debajo de los 47 caballos de fuerza. Y efectivamente este motor, a diferencia del de Honda, tiene otra gestión electrónica y produce un poquito menos de caballaje. Produce 43 HP y 40 Nm de torque, que son 4 caballos menos que la Honda y 3 Nm que el motor supuestamente original. Sin embargo, se desenvuelve muy bien. Me parece que traquetea un poco más, es como un poco más tieso en baja RPM, pero hacia arriba levanta impecable, muy parecido al de la Honda. Y está además de decir que es un motor ultra duradero. Aquí en Chile, hasta donde yo tengo entendido, no se ha abierto ninguno de esos motores por parte de Honda. Y sí, por las otras marcas, digamos, que tienen motos del mismo segmento, que tratan de competir con un motor de 300 centímetros cúbicos. Que para generar la misma potencia o el torque de este motor, tienen que trabajar a RPM mucho más altas, con pautas de mantención mucho más seguidas, mucho más exigidas. Pero no nos engañemos, la moto no es la misma que la CB500F. Porque si bien yo veo aquí toda esta parte que es muy similar al chasis, ¿cierto? De diamante que ocupa Honda. Este es un chasis tubular, esto es nada más que una tapa. Y abajo tenemos un chasis de hechura, ¿cierto? Un poco más a la antigua, de tubos. Y que si bien tiene algunas distancias y algunas cotas muy parecidas a la CB500F, se maneja bastante diferente. Aquí tenemos, por ejemplo, un basculante forjado en aluminio, que es incluso mejor que el que trae la Honda. Tenemos también que se han incluido suspensiones Callaba, invertidas, de 41 milímetros, que también son mejores que las que trae la Honda de fábrica. Pero, por ejemplo, no trae el regulador para la precarga. Y tiene una suspensión que está muy suave, ¿cierto? Que está muy blanda, rica para la ciudad, pero en las curvas me costó un poco hacer la entrada en el viraje. Y lo otro es que viene con muy buenos neumáticos. En este caso, el Pirelli Angel, en 120 adelante y 160 atrás. Es un muy buen neumático, es el mismo que probamos en la scooter BMW, que está aquí arriba, lo puedes ver también en nuestro canal, y frenos. Aquí la verdad es que hay que decirlo, el Lonsim no es catimado en frenos, ya he decidido colocar dos discos de 300 milímetros adelante, no uno como en el caso de la Honda, con dos pinzas de doble cilindro de origen Nissin y un disco trasero de 245 milímetros con una pinza simple, todas con mordiente flotante, así que el freno es muy bueno y viene con un ABS de origen Bosch, que trabaja muy bien, es muy poco intrusivo, se puede llegar con la moto de repente un poquito corría, no es un ABS al araco, así que ayuda mucho en la conducción y hace bastante agradable. Lo último que uno quiere es llegar a un frenaje con todos los frenos que se activan, que no, ¿cierto? Entonces es una moto que me resultó muy divertida conducir. Este motor tiene la gracia de que es un motor en el que se ha trabajado mucho en eliminar la fricción y el roce y es un motor tremendamente económico. Tiene consumos que andan en el rango de 27 kilómetros por litro en ciudad, que no es menor. Nosotros, de hecho, subiendo para acá y todo, la moto ha mantenido un promedio de 4.4 litros por cada 100 kilómetros. Así que si hacemos las matemáticas, estamos muy bien al rango y en carretera, lógicamente, esos consumos mejoran, a pesar de que no tenemos tanta protección aerodinámica, pero, sin embargo, este generoso estanque de 17 litros nos va a dar una autonomía cercana a los 300 kilómetros totales. Así que, muy buena autonomía, buenos consumos y buenas prestaciones. En la parte de look exterior y apariencia tenemos un formato muy street racer, digamos, agresivo, hacia adelante, el foco, las líneas, las tapas laterales que salen del estanque. Tenemos también todas estas molduras tipo quilla que vienen de la parte de abajo, porque el motor va colgado desde arriba y desde atrás, entonces abajo no tenemos nada. Solo estos cobertores que van saliendo de la misma infraestructura del motor y una línea de escape con un catalítico bastante grande abajo y con una cola de salida que evoca un poquito a las Kawa Z900 y Z1000 con un escape cortado en dos, con dos salidas, que es bastante bonito. No sé si tendrá alguna finalidad práctica, pero que, lógicamente, le da un toque y le mejora el look a la moto. Respecto a lo que es la parte ergonómica de la moto, tiene un estilo mucho más de ciudad y también un poquito deportivo. Me llamó la atención lo corto que es el alza manubrio y lo encima que queda directo sobre la torre. Entonces, me da la sensación que cuando uno dobla, está doblando como haciendo todo el movimiento que está haciendo la horquilla y el ángulo de ataque me parece que es un poquito excesivo, porque cuando uno dobla, la dirección tiende a autocentrarse y como que uno tiene que ir haciendo un poquito de fuerza a la dirección. Es una de las pocas cosas que me llamó la atención negativamente de la moto. Lo otro que es muy bueno es que viene con este panel que es muy pequeño, muy discreto, que tiene toda la información. Tenemos indicador de marcha, tenemos RPM, combustible, promedio de consumo. Es más que suficiente y viene con algo que se valora mucho hoy en día en las motos, que es este puerto USB en la base del tablero para poder cargar nuestro celular, GPS o algún accesorio que vayamos a colocar en la moto. Respecto a la posición, su asiento está a 79 centímetros del suelo, por ende, una persona de estatura media llega fácilmente con ambos pies abajo. Yo mido 1,80 y estoy con ambos pies cómodamente apoyados. El asiento y el estanque son delgaditos adelante, tiene buenas cabezas para poder apoyarse con la pierna. El asiento para la plaza trasera es un poquito pequeño y es un poco duro. Las asas para el pasajero, bastante generosas, creo que faltó un asiento un poquito más grande o más mullido para el pasajero, creo que en ese sentido se va a resentir un poquito. Y está un poquito inclinado hacia adelante, entonces a veces el copiloto tiene que tratar de corregir la postura o acomodarse un poco. Pero me llamó mucho la posición del manubrio, que queda bastante adelantado. Las pedaleras también, quedamos con las rodillas un poquito apretadas. Otra de las cosas que me gustó de esta moto es que se han preocupado de ciertos detalles que mejoran, lógicamente, las prestaciones y la comodidad del usuario ante la posibilidad de regular aquellas cosas que tienen que ver con él encima de la moto. Como por ejemplo, las manillas de embrague y de freno delantero son regulables en ajuste respecto a la cercanía. ¿Cierto? Los espejos me parece que tienen una visibilidad que le falta. La verdad es que me costó mucho regular, los cuesta ver hacia atrás, los sentí bastante incómodos. Tengo que decir que una de las cosas que no me gustó de la moto. Pero sí me gusta que se hayan fijado en algunos detalles como por ejemplo, traer latiguillos metálicos para evitar la fatiga del sistema de freno, que venga con unas suspensiones de buen nivel, que venga con un neumático que está sobredimensionado a las capacidades de viraje de la moto. Dentro de las cosas que no me gustaron y como siempre tengo que decirlo, la visibilidad de los espejos, la aislación del motor. A diferencia de la Honda, esta moto a las 6.000 RPM se transmite mucha vibración al conjunto del chasis de la moto y se traspasa al usuario. Sin embargo, el andar del motor es fantástico, tira bien, parejo, tiene muy buen torque en baja, las recuperaciones también son muy buenas y es una moto cuya velocidad máxima está bordeando el rango de los 170 km por hora. Así que es una moto que tiene buenas prestaciones, rápida, entretenida para la calle, para maniobrar, para acelerar, tiene buenas reacciones, buenas recuperaciones y por supuesto, un motor que está archiprobado, que es indestructible y con muy buenos consumos de combustible que es, creo yo, uno de los atributos principales de esta moto. Fiabilidad, economía y por supuesto, componentes de muy buena calidad y de muy buena chula. En el apartado de luces tenemos un conjunto completamente en LED con unas luces diarias o luces día en la parte delantera que se ven muy bonitas y que adornan el contorno de este foco que tiene una línea muy street racer y bastante agresiva. Me gusta que la moto es atrevida, y se ha vendido en varios mercados como Vogue, HR7 o como dice este sticker aquí como Lonsin LX500. Así que si quieres saber más de las especificaciones de esta moto las podemos encontrar de esa forma. La caja, seis velocidades, muy bien escalonada, fácil uso, de repente, como que me costó un poquito pillar el neutro, pero debe ser porque la moto también está nueva, hay que amasarla un poquito. Trae el indicador para poder ocupar las luces de emergencia, ¿cierto? En la mano derecha, una posición bastante neutra y aprende onda, aprende onda, la bocina abajo, donde tiene que ir la bocina y no cambiada por el señalizador, viene ahí Lonsin, corregiste algo que a muchos de los usuarios de la CB500 nos molestaba mucho que era el comando dado vuelta y cuando uno va a señalizar va tocando la bocina a las cinco primeras cuadras hasta que uno se acostumbra al modelo de la moto, así que viene ahí, se notaron un poroto. El chasis como podemos ver es de vía, el motor va colgando adelante y la parte trasera y debo decir que si bien la moto está bien en su rango de peso, estamos cercanos a los 200 kilos, me parece que corrigieron muchas cosas de la Honda pero lamentablemente no tiene el chasis de la Honda y es ahí donde me voy a detener porque si bien la moto anda rico, tiene un muy buen andar, no transmite la misma seguridad un chasis de tubos que está más sujeto a flexión a pesar de que tenga muy buen basculante trasero en comparación a un chasis perimetral de diamante en acero, cierto, que tiene mucho menos rigidez así que creo que ahí es donde quizás Lonsín debiera mejorar un poquito las prestaciones y mejorar el comportamiento de la moto. ¿Me transfiere confianza? Sí, pero no quizás como para tirarme tan rápido con la rodilla abajo, etcétera, porque hay algo no sé si es por chasis o por suspensiones que al pasar por los baches la moto se tiende a enderezar inmediatamente. Quiero pensar que es un tema de regulación pero en general me sentí muy cómodo con la moto, muy buenas sensaciones, buena seguridad de frenado, un motor que tiene una buena respuesta y por supuesto a un precio bastante económico dentro de todo lo vuelto loco que están con los precios de las motos. Esta es una moto que está bordeando en este minuto en diciembre del año 2020 aquí en Chile 4 millones y medio de pesos. Entonces, relación precio-calidad, la calidad del motor que estamos obteniendo, la calidad de frenos, neumáticos, componentes y fiabilidad me parece que es una muy interesante propuesta del punto de vista precio-calidad. Bueno, en conclusión la HR7 de Vogue, es decir, la línea premium del Onsin es una moto que cumple, que cumple en calidad, en expectativas, cumple en la fiabilidad del motor, cumple en un bajo consumo de combustible y por supuesto se han mejorado y se han sobredimensionado algunos componentes como ya expliqué, suspensiones, frenos, neumáticos que nos van a transmitir muy buenas sensaciones en la moto y a un muy buen precio. Espero que te haya gustado este review, recuerda darle me gusta, suscríbete, aprieta la campanita y déjanos tu comentario aquí abajo de qué otra moto te gustaría que probemos en los próximos motoreview. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete!